Niebla, esto es cuando en invierno el pueblo se queda todo blanco. No hay quien se apiade de nosotros, un sol desmayado se olvidó de estos páramos y sumidos en la niebla transitamos de odos de blanco. No hay límite ni color, la intensidad nos traga en la misma pared, siempre blanca. Esta atmósfera geométrica nos quita la vanidad y en la extraña luz del frío es difícil encontrar el camino.